Pero, ¡Hola a todos! Muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos ahora en miércoles en nuestro Facebook Live de esta semana, que como saben no pudo hacerse el lunes porque andaba atorado en el aeropuerto de Huatulco, regresando de unas fantásticas y merecidísimas vacaciones que necesitábamos, pero ya saben cómo es este asunto del tráfico aéreo y en fin, pasaron una serie de cosas y no, de plano no hubo forma de regresar a tiempo, aunque hubiéramos querido. Pero, miren, todo se va acomodando y al final creo que también hay una lección en eso, ¿saben? Porque usualmente no tengo las tardes a esta hora libres y es prácticamente imposible para mí poderme conectar para estas transmisiones en vivo. De hecho, por eso es que las hago el lunes. Un espacio de la agenda está bloqueado para eso. Pero, miren, así se han ido acomodando las cosas. Hoy hubo tiempo y bastante, así que fantástico que estemos conectados, en línea y listos para platicar. Para el lunes no tenía yo demasiada idea de qué íbamos a hablar. Entonces, ahí estaba yo barajando varias ideas y luego todo el mundo empezó a opinar sobre la codependencia y demás. Entonces, miren, fueron tantas las personas que me dijeron que querían que platicáramos de ese tema, que es lo que terminé pensando. Bueno, vamos a hablar de codependencia hoy y de otras cosas, de otras cosas más saludables, espero. No solamente de estas cosas terribles que son la dependencia y la codependencia, sino como me gusta hacer, quisiera llevar la plática hacia la esfera más funcional de este asunto, que sería la interdependencia, ¿no? Me doy cuenta que el tema de relación de pareja les gusta mucho, oigan. ¿Por qué será? ¿Por qué será que les llama tanto la atención este tema? Tengo mis teorías. Justamente platicaba con alguien hoy de cómo creo que la relación de pareja, la relación que establecemos con alguien, es una de las decisiones más importantes de nuestra existencia. Y a veces pareciera que es algo en lo que improvisamos, cañón. Es algo que no hacemos con suficiente cuidado y además que desgraciadamente nadie nos enseña a hacer. Siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo, ¿saben? Nos enseñan a hacer números, nos enseñan gramática, nos enseñan, claro, a ser productivos y a hacer negocios. Y es muy importante, no estoy diciendo que no. Solo que no entiendo por qué no hay clases y por qué no hay instrucciones, digamoslo así, como para aprender a relacionarnos con una pareja de una manera saludable y efectiva, ¿no? No lo sé. Tal vez uno pensaría que debería ser la escuela de la vida. O sea, tal vez aquí el asunto es que uno pensaría que tiene que ser la escuela de la vida la que te vaya enseñando estas cosas. Pero, pues no lo sé. Creo que no. Creo que a veces nos hace falta estudiar más, aprender más, dedicar más tiempo a comprender cómo funciona una relación de pareja saludable y de esa manera tomar mejores decisiones en ese sentido. La relación de pareja no debería ser un accidente. Y les juro que, así como muchas cosas de la naturaleza humana, no es algo que simplemente se da porque sí, claro que traemos una predisposición a relacionarnos y enamorarnos y hacer pareja y familia, pero de ahí a hacerlo bien, creo que hay muchísimo que podríamos aprender y estudiar. Bueno, voy a ir saludando en lo que se va conectando más gente. Fer, hola. Rocío, hola. Marielena, hola. Ya estamos aquí, efectivamente. Irina desde Tamaulipas. Hola, ¿cómo estás? Tere, siempre estás aquí. Tere, ¿cómo estás? Me da mucho gusto también que siempre estés conectada. Esto, Bully, también siempre estás conectada. Buenas noches. Pero, qué irónico que los que pedimos tema de codependencia sean tan intensos. Irónico o hasta cierto punto lógico. Es decir, a lo mejor las personas que piden el tema de la codependencia sienten que están en relaciones codependientes o en relaciones dependientes porque tenemos que establecer la diferencia entre las dos. Y vamos, la palabra intensos me choca, eh. O sea, la verdad, verón, es que la palabra intensos me choca porque ahora resulta que cualquier persona que tiene emociones fuertes y cualquier persona que se compromete y cualquier persona que sufre cuando las cosas no están saliendo bien o que quiere un compromiso mayor o que quiere mayor formalidad. ¡Ah, madre! Resulta que es súper intenso, ¿no? No, yo calificaría de intensa a una persona cuyas emociones se salen de tal forma de control que empieza a afectar su salud emocional y la salud de otros. Sería una persona intensa. Entonces, tampoco sé si todas las personas que se autocalifican o los juzgamos de intensos lo son. Pero, bueno, no lo sé. Volviendo a tu comentario. Sí, tal vez no es tanta casualidad. Patty, hola. ¿Qué estoy haciendo mal con este aparato que no se mueve? Ya. Tara, hola. Elisa, ¿qué tal? Buenas noches. Rafaela, ¿cómo estás? Susan, Rose, querida, ¿cómo estás? Patty, hola, hola. Oled, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nidia, saludos desde Oaxaca. ¡Qué hermoso es Oaxaca! Bueno, Oaxaca, Oaxaca, no lo conozco. Conozco Huatulco, que es parte de Oaxaca. Y qué hermoso es. ¿Cómo estamos? Benjamín, me da gusto verte. Me da mucho gusto verte por aquí conectado. Mariano, ¿qué tal? Oliva, ¿cómo estamos? Ana, buenas noches desde Querétaro. Precioso Querétaro. También me gusta mucho. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Soy Jorge Cantero y este es nuestro Facebook Live de la semana que hemos pasado hoy y por única ocasión, supongo. Ya veremos la vida que opina al miércoles. Hoy vamos a platicar de dependencia, codependencia e interdependencia. Y vamos a tratar de entender qué es y cómo funciona cada modelo de relación. Vuelvo a lo mismo. Es un tema que me han pedido mucho. Supongo que es porque hay muchas dudas, pero sobre todo porque hay mucho temor de estar metidos en estos modelos de relación. Que evidentemente, sobra decirlo, no son saludables, no son apropiados y son modelos de relación de los cuales tendríamos que salirnos para optar por modelos muchísimo más saludables y funcionales. Vamos a poner eso sobre la mesa primero. Preguntan mucho las personas. ¿Cómo sé si estoy en un modelo de relación funcional y efectivo? Miren, creo que hay que aprender a hacerle caso a las emociones y los estados de ánimo. Lo hemos hablado en otros videos y vale la pena rescatarlo. Una de las razones más importantes para estar en una relación de pareja es que puedas crecer como individuo, puedas crecer como equipo, como dos personas compartiendo la vida. Y este crecimiento te lleve a niveles mayores de prosperidad, bienestar y sí, felicidad y satisfacción. Bueno, este es el motivo de ser, de tener una relación de pareja, porque tener una relación de pareja es evidentemente mucho más complicado que estar solos. Va a implicar esfuerzos, renuncias, renuncias al propio ego, renuncias a gustos, modificación de lo que significa ser yo para adaptarlo a un nosotros funcional. Entonces, es complicado. Tanto esfuerzo que cansa, además, pues solamente vale la pena si esta maquinaria de pareja está ahí para llevarnos a un bienestar y a un sentirnos bien y ser felices, sentirnos satisfechos, enteros, con una calidad de vida que valga la pena. Y si nada de esto está ocurriendo, es decir, si en el día a día experimentas más angustia, temor, malestar, sufrimiento, la necesidad de sacrificarte de manera continua o que el otro tenga que sacrificarse, no hay crecimiento, hay estancamiento, la rutina no es tanto una rutina necesaria, sino más bien es un aburrimiento constante o, insisto, un sufrimiento constante. Vamos, habría que preguntarnos qué está pasando con nuestro modelo de relación. También hay que entender frecuencia y grado, porque todas las relaciones de pareja por funcionales que sean van a pasar por baches y por momentos como estos de sufrimiento que acabo de explicar, y eso es normal. Pero son momentos de sufrimiento que durarán, si acaso, unos cuantos días y son catapultas para mejorar, para tener conversaciones, discusiones que nos llevan a resolver temas y crecer. No estoy hablando de estancamientos de meses y años en donde la sensación constante es el sufrimiento. Así que hay que poner atención a esta experiencia emocional, porque si nos encontramos sufriendo más que pasándonos la bien en una relación de pareja, tal vez el modelo rector de nuestra relación no es la salud ni un complemento tendiente hacia una relación de calidad, sino más bien alguno de estos dos de los que vamos a hablar hoy, que son solamente dos. Hay muchos más modelos, pero estos forman la base de muchos modelos disfuncionales o submodelos disfuncionales que se pueden encontrar por ahí. El asunto también es que hay un poco de confusión. A veces la gente habla de codependencia cuando en realidad de lo que estamos hablando es de dependencia y entonces nos hacemos bolas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos por partes. ¿Qué es un modelo de relación dependiente? Vamos a tratar de hacer analogías con otros temas que no sean de pareja para que lo entiendan. ¿Qué pasa cuando un elemento de un conjunto es dependiente de otro? ¿Qué pasa cuando una reacción química, por ejemplo, es dependiente de otra reacción? Bueno, eso quiere decir que si no ocurre A, entonces tampoco puede ocurrir B. Cuando algo es dependiente de otra cosa, significa que su existencia, su ser, su funcionamiento depende directamente, está subordinada a la existencia de otro fenómeno o a la elección, la responsabilidad, la ocurrencia de otra cosa. En la relación de pareja ocurre exactamente lo mismo. Vamos a echarle un ojo a este pequeño diagrama o esquema que se me ha ocurrido para explicarlo. Ok. Suponiendo que cada una de estas circunferencias es una persona, tú y yo, en una relación dependiente, estaríamos hablando de que yo estoy a tu sombra y en ese sentido soy dependiente de ti, subordinado de ti. Mi independencia, mi emocionalidad, mi pensamiento, mi juicio, mis decisiones, etcétera. Yo estoy sujeto a ti. Y en ese sentido hay una devaluación, disminución de mi autoestima, de mi valor personal, de mi apreciación por mí mismo, en donde si no estás tú, entonces yo no tengo valor o sentido de existir. En la dependencia, volvemos a lo mismo, tiene que haber una persona sobrevalorada o idealizada y tiene que haber una persona devaluada que requiere del otro para fundar su existencia. Y esto no puede ser saludable de ninguna manera. Cuando hay una dependencia, hay una pobreza emocional y mental que nos lleva a un sufrimiento que pareciera que solamente puede amortiguarse, frenarse cuando existe alguien más. Esta dependencia puede darse de una forma totalmente accidental o de una forma buscada. Ok, ejemplos. hay una persona muy narcisista en una relación de pareja, una persona egocéntrica y egoísta que siempre está viendo por sí mismo. Y hay otra persona que a lo mejor en esta relación tiene una autoestima muy baja, una persona culpígena que constantemente se siente que hace las cosas mal, que no es suficientemente bueno, que falla. es el complemento perfecto para una relación de dependencia porque tenemos a alguien que constantemente va en su narcisismo a devaluar al otro y el otro se va a dejar devaluar, pero no solo eso, sino que en la grandiosidad del narcisista. Yo soy perfecto y tú eres un pobre estúpido. Yo empiezo a creerme que sin ti no puedo funcionar, sin ti no puedo existir. Aquí estamos hablando de algo mucho mayor que el sufrimiento natural de perder a alguien que amas. En una relación saludable entre parejos pierdes a alguien por la razón que sea, porque hay un divorcio, porque hay una separación, porque hay una muerte y evidentemente hay tristeza, evidentemente hay pesar, evidentemente incluso puede haber una sensación de construcción del yo, quien soy yo, pero esto es temporal y responde a un proceso de duelo. Hay una sensación temporal de mi vida no tiene sentido sin ti. Oigan, el romanticismo digamos popular, canciones, poemas, está lleno de este tipo de declaraciones y es chistoso. Pero esto pasa, ¿saben? En un trabajo de duelo bien hecho, bien pronto entiendes se fue la otra persona, no me fui yo. Reconstrues tu existencia y vamos para adelante nunca quedando igual, pero bien, mejorando. No, no, en una relación dependiente esto es real, continuo, permanente. Cuando tú sientes, sin ti me muero porque sin ti me muero, pues así se siente y así se vive y así parece la devaluación de la autoestima parecería ser tan grave que entonces mi ser está conectado a tu vida. Mis proyectos son tus proyectos, mis amigos son tus amigos, mi familia es tu familia, yo no soy sin ti. Entonces, por eso es que esta idea de la sombra que a decir verdad no es mía, me pareció fenomenal, ¿no? Porque de verdad yo estoy a la sombra de ti, conectado a ti, pero no desde una igualdad, sino desde un estoy aquí abajo, aquí pequeño y tu sombra me cubre. claro, mientras tu sombra me cubre, me siento bien. La mente es fenomenal para engañarnos además y para hacernos creer cosas que no son. En tu sombra me siento cobijado, me siento a veces hasta protegido, pero sigue siendo una sombra, sigue siendo una sombra que no me permite ni crecer, ni ver, ni prosperar. Eso no puede ser saludable. Y de hecho seguramente tampoco es saludable para la persona de la cual dependes. Porque entonces la persona de la cual dependes termina muchas veces haciéndose responsable de cosas que no tiene que hacerse responsable. Hay un sufrimiento para ambos. A grandes rasgos esto es más o menos la dependencia. Antes de seguir con codependencia, déjenme ver un poquito. Margarita, yo también extraño. ¿Dónde estás? Ya tenemos que ver qué hacemos con eso. Blanca, hola. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por ver. Lulis, hola. Eli, hola. Arizona, Lucero, ¿qué tal? Es bueno, sí, para mí es muy bueno también estar aquí. Pau, ¿dieron el clavo con este tema? Pues la verdad dieron el clavo ustedes con este tema porque yo estaba un poco renuente, no sé por qué pero estaba un poco renuente pero bueno, qué bueno, ¿no? ¿Será que vale la mano tener una buena resiliencia? ¿De qué forma? Explícame un poquito más a qué te refieres. Elizabeth, hola. Mandix, te perdí. La dependencia puede ser causada por alguna carencia, casi siempre lo es, es decir, si no hay una carencia en el dependiente, consciente o inconsciente, tampoco tendrías por qué buscar estar a la sombra de alguien, ¿no? Tampoco tendrías que buscar estar cobijado en la sombra de la grandiosidad, por ejemplo, de alguien más, ¿no? Lucy, ¿son heridas de la niñez? ¿De ahí vienen? El psicoanalista que vive en mí va a responderte que sí, Lucy, porque no solamente heridas, patrones, formas de actuar, de ser y de relacionarnos. Miren, la palabra familiar tiene dos acepciones entre muchas, si se dan cuenta. Familiar en cuanto a que proviene de mi familia y familiar en cuanto a que es conocido. Así que, claro que terminamos repitiendo patrones porque es lo que hemos visto, ¿saben? Es lo que hemos visto de nuestros padres o quienes hicieron su función, es la forma en la que nos trataron y eso puede producir heridas o no, no necesariamente heridas, pero sí formas de funcionamiento y formas de relacionarnos. Pero otra vez, les pediría que vigilen la conciencia de sufrimiento. No tienes por qué estar en una relación de pareja en la que estás sufriendo. y déjenme ser enfático en esto, ustedes ya saben que a veces soy un poco radical, no quiero ser radical por ser, solo quiero ser muy claro y muy contundente porque además quita ambajes, quita confusiones. No tienes por qué estar en una relación en la que estás sufriendo. Una relación de pareja funcional es sencilla en cuanto a que los problemas se arreglan, las conversaciones se tienen no son necesarios secretos ni arreglos ni nada rollo. Estamos relacionados con una persona que busca nuestro beneficio y nosotros también. Por lo tanto, las conversaciones son conducentes a la solución de temas, conflictos y problemas. Hay negociaciones. Entonces, a ver, el sufrimiento no puede ser la normativa de una relación de pareja funcional. Ya ni siquiera estoy hablando de una relación de pareja en la que hay violencia. Puede haber una relación de pareja en donde no hay violencia ni abuso, en donde no hay infidelidades, en donde no hay traiciones y de todas maneras la constante es el sufrimiento a lo mejor en la manera de una depresión o de un sinsentido o de un que hueva. A veces hay hueva. A veces decimos ¡Ah, por Dios! Pero, constante, hay que vigilar estos temas. ¿Vale? Bueno, hola Lupita, qué bueno que llegaste. Me da mucho gusto. Pati, yo creo que en muchas ocasiones es porque uno quiere a la persona y empieza a dejar de hacer algo para ti. Pasan los años y te das cuenta muy tarde. Sí, una relación de pareja, Pati, no debería exigirnos dejar de ser nosotros mismos al 100% en una esencia integral. Nos va a exigir transformarnos, pero no perdernos. No hay uno más importante que el otro. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Oigan, tengo que seguir. Saludos desde Chicago, Karina. Cuando existes en el otro y para el otro, Esther, perdiste tu identidad y recobrarla cuesta mucho trabajo. Así es, no debemos de existir para el otro, existimos junto con el otro. En una relación de pareja funcional existimos junto con el otro. Hay una cooperación y hay una igualdad aunque no seamos iguales. La igualdad no es porque la persona se parece a ti, piensa como tú, cree las cosas que tú, actúa como tú, quiere lo mismo que tú. No me refiero a esa igualdad, me refiero a una igualdad en donde derechos, obligaciones, importancia, valor, es el mismo. Hay un flujo irregular de quien da, quien recibe, pero hay una sensación constante de que lo que estamos dando sirve, es útil, es apreciado. Hay una reciprocidad, hay una sensación constante de que mis esfuerzos tienen sentido y los tuyos también. Es parejo. Entonces, es más bien un luchar al lado de alguien más, existir al lado de alguien más y complementar la existencia de uno y del otro. No necesitarte como el aire que respiro, sin ese aire me muero. No, es más bien los dos darnos respiración mutuamente y que esa respiración sea algo bueno para ambos. Es un buen maridaje en una situación de vino y comida. ¿Saben? Cuando los sabores de uno combinan de una manera espectacular con el sabor del otro y aumentan la potencia de la experiencia. Sí, bueno, un buen maridaje es una buena relación de pareja. ¿Saben? Bueno, ahora, codependencia. Aquí es donde la gente comete muchos errores. El término codependencia viene directamente del manejo y estudio de las adicciones. ¿De acuerdo? Y del tema de las adicciones se ha empleado para explicar otros modelos de relación como el modelo de la relación de pareja. Pero en la codependencia tenemos a una persona, o sea, tradicionalmente tenemos a una persona que es adicta a algo, que es dependiente, tradicionalmente de una sustancia. ¿De acuerdo? Esta persona dependiente requiere la sustancia para funcionar. Y esta persona está en una relación con alguien que se vuelve dependiente de la dependencia del adicto. Por ejemplo, un adicto dependiente de una droga determinada está destruyendo su vida a través de problemas económicos, problemas de trabajo y demás. entonces la persona que está en una relación con el adicto a lo mejor se pasa la vida buscando cómo salvarlo, cómo darle dinero, cómo evitar que se drogue y en ese sentido empieza a volverse dependiente de la dependencia, dependiente de la adicción en la medida en la que tú, digámoslo así, tienes una adicción de la cual de la cual no sales. Yo me vuelvo dependiente de tu adicción. Yo no me estoy drogando, yo no consumo la sustancia, pero los efectos me pegan porque yo no me estoy haciendo responsable de mi vida sino me estoy haciendo responsable de la tuya y de tu adicción. ¿De acuerdo? Tratando de graficarlo, se me ocurre que es algo así. Hay una persona en este caso el círculo azul que está a la sombra de una adicción. Depende de algo para funcionar y yo de alguna manera en este apego totalmente y funcional a ti también soy invadido por la sombra de esta adicción. La sombra de esta adicción también cae sobre mí y nos pega a ambos. Ahora, en una relación de pareja en donde a lo mejor no hay una adicción de por medio, da una sustancia, digamos, la dependencia puede ser a cualquier otra cosa. Puede ser a un trabajo disfuncional, puede ser a una familia disfuncional. O sea, vamos a decir que un miembro de la pareja, es decir, que yo tengo un apego totalmente disfuncional a mi familia, no logro cortar el cordón umbilical, mi trabajo, mis finanzas, mis propósitos de vida siempre están a la sombra de mi familia de origen, mis hermanos, mis padres, en fin. Y tengo una pareja que termina volviéndose dependiente de mi dependencia porque resulta que para no separarse de mí, para no lastimarme o para no lastimarse, la persona acepta todo lo que yo estoy haciendo de manera disfuncional. En esta codependencia, los dos terminamos dejándonos arrastrar por un malestar que nos destruye a ambos. Esto es la codependencia. A veces en una misma relación puede haber dependencia y codependencia. ¿De acuerdo? En una misma relación de pareja yo puedo tener un self, una autoestima, una autoimagen tan devaluada, tan disminuida que al final estoy a la sombra tuya dependiente de ti. Pero además luego resulta que tú tienes una dependencia X a algo y entonces también me vuelvo codependiente de tu dependencia. Está del cacahuate. ¿Cómo sabemos que hay una dependencia o una codependencia? En una dependencia o en una codependencia suele haber alguien que tiene más valor que otra persona. Las necesidades, las emociones, los pensamientos, las prioridades de alguien suelen ser más importantes que las de la otra persona. En una codependencia por ejemplo siempre hay alguien que se está haciendo responsable de la vida de alguien más. Siempre se está haciendo alguien responsable de los problemas de alguien más. En una codependencia al tratar de protegerte de tu dolor, al tratar de protegerte de tu malestar entonces yo me hago responsable de tus perros y tus broncas y el que las sufres soy yo. Tú no las sufras pero yo no tendría por qué estar pasando por esto. En una dependencia pues bueno a lo mejor yo no me estoy haciendo responsable de tus problemas pero tampoco me hago responsable de mi vida. A lo mejor en una dependencia no se hace responsable nadie de nada. Simplemente está uno viviendo a través del oxígeno de alguien más. Entonces fíjense como pareciera como que la constante aquí es por un lado una disminución grave del amor propio la dignidad propia el autoconocimiento la autoestima y por otro lado el perderte a ti mismo en alguien más en la vida de alguien más el perderte a ti mismo en las necesidades o los problemas de alguien más en perderte en los planes y la existencia de otra persona no en un compartir sino en un ni siquiera saber quién soy qué quiero y cómo funciono qué necesito a veces en una relación dependiente no hay sadismo gente a veces la persona de la cual dependes ni siquiera está tratando de perjudicarte a veces la persona de la cual dependes genuinamente te quiere y genuinamente observa esta dependencia tuya y no sabe qué hacer y hay un hay verdaderamente un malestar compartido para estar en una relación dependiente no se necesita estar vuelvo a lo mismo en una relación sádica donde hay abuso aunque puede ser que la otra persona quiera lo mejor para ti a veces en esta devaluación de ti mismo o de ti misma la otra persona intenta protegerte y curiosamente sigue perpetuando esta dependencia confundiéndola con amor es que esta persona es muy pequeña mi pareja es muy pequeña sufre mucho la voy a proteger como perpetuando la dependencia de ella o de él hacia mí es de que triste ¿no? y ustedes creen que la persona que perpetua esta dependencia protegiendo al otro es feliz no, no lo es ¿no? esto que voy a enseñarles ahora es una herramienta sumamente útil para entender las relaciones dependientes las relaciones donde no estamos entre iguales se le llama tradicionalmente triángulo del drama así es como lo van a encontrar en internet y en la literatura o triángulo del drama de Karpman es el autor bueno Karpman nos enseña que hay relaciones en donde existen los roles de víctima perseguidor y rescatador ¿de acuerdo? la víctima por supuesto siempre es alguien que se siente pequeño devaluado e impotente alguien que recibe un daño es atacado y sufre el perseguidor no siempre es una persona el perseguidor puede ser claro alguien que te está haciendo sentir lastimado o victimizado pero también puede ser un mal trabajo puede ser la situación de tu país puede ser la situación económica puede ser tu pasado que no superas puede ser un trauma pueden ser muchas cosas pero aquí es algo o alguien que hace sentir a la víctima en sufrimiento impotente y mal y claro para que este triángulo funcione de hecho la única forma en la que este triángulo puede funcionar es porque existe un rescatador el rescatador es la persona que no te permite hacerte responsable de ti tu dolor y tu vida es la persona que te va a dar la mano pero que irónicamente al protegerte está perpetuando el triángulo porque sigue manteniéndote en la posición de víctima ahora aquí todas las partes tienen una relativa dependencia entre sí porque si se fijan a veces el perseguidor pues depende de una víctima a la cual criticar devaluar hacer pedazos y demás y el rescatador perdón definitivamente depende también de una víctima a la cual salvar para sentirse super hombre o super mujer ¿no? ¡a huevo! la víctima necesita de estas dos figuras para poder perpetuar su sufrimiento constante y aquí ¡pac! se cristaliza la dependencia todos dependen de todos lo interesante es que en la relación de pareja donde solamente hay dos puede haber un triángulo del drama porque a veces el rescatador es perseguidor y a veces la víctima es perseguidora o rescatadora a veces vamos cambiando de rol a veces la persona que amas se convierte en el terrible perseguidor y entonces tú sufres y le demuestras este sufrimiento al otro entonces requieres transformar al perseguidor en rescatador y entonces cuando el perseguidor empieza a sentir culpa y dice tengo que salvar a la persona que hice daño resulta que se convierte en el rescatador y tú sigues siendo la víctima y ¡oh my god! nadie se hace responsable de lo suyo todo mundo depende del rol que está jugando la otra persona en donde alguien hace daño alguien ataca alguien rescata y alguien sufre ojo no estoy hablando de una situación real de abuso no estoy hablando de una situación en donde efectivamente alguien en la pareja está siendo abusado y destruido no estoy hablando de eso estoy hablando de una situación en donde no hay un abuso real hay una percepción de sufrimiento por parte de una víctima que se está poniendo consciente o inconscientemente en esta posición tal vez ha aprendido a hacerlo de esta forma decía Lucy ¿no? heridas y como te contestaba y patrones de comportamiento este es un modelo este triángulo nos explica una de las formas en las que nos podemos volver dependientes unos de otros ejemplos volviendo a lo que platicábamos hace rato de la persona narcisista egocéntrica y la persona culpígena curiosamente la persona culpígena obtiene una ganancia secundaria de sentirse culpable porque al sentirse así justifica lo que le enseñaron de pequeña justifica las creencias que tiene sobre sí mismo y la persona narcisista y egocéntrica también al ser de esta forma justifica la protección de su propia inseguridad a lo mejor los temores terribles que tiene se protegen en este egocentrismo la pareja perfecta porque el egocéntrico va a seguir evitando confrontar su inseguridad en esta grandiosidad que se le hace sentir y que busca sentir al lado de alguien que siempre se hace pequeño y siempre sufre y siempre paga los platos rotos del otro los dos están ganando de una forma macabra el sostenimiento de esta relación a través de de un sufrimiento y de un malestar continuo en donde ojo nadie gana nadie gana ¿no? son son modelos de de relación en donde de verdad no crean que que el egocéntrico sale victorioso al contrario seguramente también está en un sufrimiento ¿no? veamos miedo al abandono si una persona pero puede ser dependiente por miedo al abandono muchas veces lo es ¿no? por inseguridad Perla los papás en primera instancia somos culpables de hacer hijos codependientes y dependientes no uses la palabra culpa responsables si a veces lo son a veces lo somos no conozco muchos padres que conscientemente hacen daño a sus hijos buscándolo creo que como no se nos enseña a tener relaciones y luego muchas veces los padres tienen relaciones terribles y y tienen hijos en estas relaciones terribles y no salen de ellas y se van perpetuando generación tras generación tras generación modelos de aprendizaje que no funcionan ¿no? Maridaje ¿te encantó Lucy? sí es un es un modelo a mí que me fascina el del maridaje ojalá no se me olvide compartirles un artículo que escribí hace un par de años sobre cómo las relaciones de pareja son complementarias en un sentido de maridaje creo que creo que les puede gustar Mari Carmen también perdemos la relación cuando dejamos de ser pareja y nos convertimos en cuidadores el ser maduro de la relación quien toma las decisiones en todo porque el otro deja sí así es si uno se empequeñece a veces por rescatar a la otra persona o porque según tú tienes más recursos o porque te toca empiezas a perpetuar este triángulo del drama o esta relación de dependencia o de codependencia a lo mejor esta persona que está dejando de funcionar tiene una serie de temores o una serie de necesidades que lo vuelven dependiente a patrones insanos y ahí va uno a volverse dependiente de estos patrones insanos a través de la protección del otro una cosa es amarnos y cuidarnos mutuamente y otra cosa muy diferente es entablar relaciones en donde nadie prospera porque el que protege se autodestruye se acaba se anula a sí mismo y el que está siendo protegido muchas veces ya está anulado para empezar es terrible Blanca pero ¿cómo pero cómo no es dejarlo solo en un problema? uy explícame un poco más Blanca Adriana hola me da mucho gusto que estés conectada gracias Analy hola ¿y cómo le haces para llegar a una relación funcional? vamos para allá Lucy es bueno preguntarle a la pareja qué sientes por mí claro es fundamental y es bueno estar haciendo una revisión continua de qué sentimos uno por el otro no está mal ¿eh? una revisión continua de cómo estamos y a dónde vamos y qué sentimos no es nada malo Mincela hola Dulce hola Blanca tú también tienes esa duda cómo generar una relación funcional ahorita voy para allá te vuelves dependiente cuando te divorcias y por la causa de la edad ya no encuentras trabajo y oigan qué fuerte es esto que está diciendo Patty porque además en México es una situación muy común muchas personas usualmente son las mujeres pero a veces también son los hombres usualmente son las mujeres dejan la vida profesional por el proyecto de pareja en conjunto más allá de la tradición o de lo conservador que sea este modelo sigue siendo muy muy común y sí en el divorcio veo a muchas personas que terminan creyéndose que tienen que pasarse el resto de la vida siendo totalmente dependientes del hombre o de quien hacía el trabajo porque yo no puedo miren no saben lo que pueden hasta que lo intentan y créanme que modelos para generar economía pues no son solamente estar en una empresa subordinada de alguien trabajando en esta forma tradicional hay formas de generar economía en esta relación Patty a veces estamos hablando igual del triángulo del drama hay un perseguidor que es la persona que tiene el dinero hay una víctima que es la que lo necesita y a lo mejor el rescatador son familiares amigos hijos y demás pero el punto es salir de la posición de víctima y decir puedo hacerme responsable ni es fácil ni es agradable y yo personalmente creo que en los modelos de divorcio debería estar claro que quien ha generado dinero y quien tiene esta potencia económica si debería hacerse responsable de una indemnización durante un tiempo para permitir para permitir una salida para permitir un crecimiento en la otra persona que no dejó la vida profesional por huevos dejó la vida profesional por un proyecto común que no funcionó y vuelvo a lo mismo a lo mejor no hay abuso de por medio a lo mejor simplemente el proyecto no funcionó y ya el punto es que si hay alguien que ha estado trabajando y alguien que no pues a ese que no va a costarle más trabajo en fin es todo un tema Verónica con ese triángulo te cayeron muchos veintes y caen muchos veintes con el triángulo del drama ser la víctima Lucy es un papel con mucha ventaja oh sí oh sí mucha ventaja bueno ¿cómo se construye una relación funcional? primero que nada con tiempo y trabajo tengo que ser muy claro con esto como lo soy usualmente nos hemos pasado los últimos veinte años de nuestra existencia treinta en patrones autodestructivos dependientes codependientes de sufrimiento lo primero es cobrar conciencia y decir basta pero no por hacer eso tu vida va a empezar a funcionar y tus relaciones van a ser de pronto fantásticas hay que hay que estudiar sobre todo lo que los psicólogos llamamos actitudes relacionales ¿de acuerdo? una pareja que tiene actitudes relacionales es una pareja que funciona una pareja en donde los miembros retienen su individualidad y su esencia sin dejar de estar al pendiente de las necesidades y esencias del otro siendo capaces de adaptar mi esencia al bien de la pareja sin dejar de ser yo y sin dejar de ser tú en donde los dos perdemos un poquito de libertad ventajas beneficios pero ganamos estabilidad intimidad confianza protección estabilidad en fin ¿ok? la mejor manera de explicar esto es en el modelo de interdependencia en donde como la palabra lo dice los dos estamos unidos en un vínculo en donde retenemos nuestra individualidad nadie está a la sombra del otro y somos iguales y sin embargo compartimos un vínculo un espacio una vida en donde las decisiones que yo tomo te afectan y las decisiones que tú tomas me afectan en donde las cosas que te pasan me afectan y las cosas que me pasan a mí también te afectan a ti en donde hay una evidente responsabilidad por la vida de cada quien pero que cada quien tiene vamos a poner un ejemplo si yo estoy en una relación de pareja interdependiente resulta que yo me hago responsable de mí mismo yo voy a checarme mis niveles de triglicéridos colesterol azúcar en sangre y demás y descubro que los tengo del cacahuate descubro que los abusos en la alimentación de años han tenido unas consecuencias nefastas y el doctor me dice tu salud está del nado y entonces yo pienso me vale gorro es mi vida si me muero no pasa nada aquí no hay interdependencia yo no estoy tomando en consideración como mi vida mi salud y mi muerte afectarían a mi pareja no estoy solo mi vida mi salud y mi existencia sin importar quién produce el dinero y sin importar quién trabaja más y sin importar quién es mamá quién es papá quién es la madre de la parte va a afectarte así que no solamente me cuido porque hay una responsabilidad clara sobre mi existencia y mi vida sino porque además entiendo que lo que me ocurre a mí va a tener un efecto sobre ti así que voy a ser cuidadoso de mí porque nos beneficia a ambos voy a ser cuidadoso de mis palabras mi pensamiento mis acciones mi trabajo lo que hago lo que soy primero que nada porque es mi vida y primero que nada porque yo me hago cargo de mí soy maduro y responsable y además porque eso tiene un efecto sobre el otro en una relación de interdependencia no se nos olvida que al ser parejos y al estar unidos hay un proyecto común que se llama como se llame pero al final es la vida y que el beneficio no está en quién tiene razón en quién está haciendo las cosas bien en quién funciona y en quién no sino en que esto sea bueno para ambos las habilidades relacionales de las que hablo son aquellas en donde el principio fundamental es el amor así el amor como lo hemos definido en otros en otras transmisiones la voluntad de buscar el bienestar el bien para el otro el valor fundamental es el amor que no es un sentimiento es una voluntad y luego están la bondad y el cuidado la bondad y el cuidado me permiten poner antes que otra cosa los valores y los principios que nos hacen bien a ambos en donde yo no me destruyo para beneficiarte y tú tampoco pero definitivamente tampoco necesito que tú dejes de ser tú para yo funcionar en donde los dos podemos obtener beneficios cuidándonos mutuamente ¿cómo se trabaja este tipo de relación? hay que vigilar nuestra soberbia gente hay que vigilar nuestro ego hay que vigilar nuestra necesidad de control sobre todo hay que vigilar nuestros miedos la mayoría de las relaciones de pareja sufren por el temor por la angustia por el miedo a perder lugar privilegios en fin perder y este miedo a veces nos lleva a volvernos agresivos o nos lleva a volvernos recesivos empobrecidos y pequeños ¿no? en un modelo de interdependencia hay un funcionamiento ecológico y ya saben cómo es la ecología ponemos atención en el entorno en cómo consumimos los recursos del entorno y cómo los renovamos para que todos salgamos beneficiados bueno así es una relación de pareja interdependiente otra vez nadie está a la sombra de nadie nadie se muere si el otro no existe pero en cambio si hay un sufrimiento si algo te pasa en cambio si hay un dolor a través de la compasión a través del cariño a través de la empatía por el otro vamos a decir que esto es un ejemplo real ¿no? tenemos a una pareja los dos trabajan uno de los dos empieza ya no irle muy bien en su trabajo así que quiere cambiar y quisiera volverse independiente pero al hacerlo la economía de la familia va a disminuir en una relación interdependiente la persona que está trabajando aún en un lugar formal puede decirle al otro ok yo te cuido yo cuido la economía de la familia mientras tú arrancas y cuando tú arrancas cuando el otro arranca y se pone a trabajar pues bueno realmente se hace responsable de hacer que esto funcione mientras el otro cuida así que más tarde o temprano esto rinde frutos y los dos cosechamos evidentemente la persona que se hizo cargo durante un tiempo va a esforzarse de una manera diferente a la que también está esforzándose aquí a lo mejor el fruto económico no es tan evidente acá como lo sigue siendo aquí donde hay una estructura más formal pero hey nos estamos cuidando mutuamente y luego no hay una cantaleta de es que yo hice por ti es que yo te cuide es que yo te di es que no me repone a ver no hay ninguna cantaleta somos un equipo nos estamos procurando mutuamente para que esto funcione entonces tenemos que dejar de idealizar tanto ya el tema de la química y de la compatibilidad y del claro yo estoy en una relación que funciona porque nos parecemos y porque queremos las mismas cosas y bullshit las relaciones que mejor funcionan son las que estudian el tema de cómo hacer que nuestras habilidades estén orientadas al beneficio mutuo no importa si no nos parecemos si no nos gustan los mismos temas si no queremos ver las mismas películas escuchar la misma música ni comer lo mismo no importa no importa si tenemos la misma religión incluso no importa incluso si hasta tenemos el mismo partido político créanme ayuda ayuda a tener creencias comunes y en la práctica me he dado cuenta que cuando hay una ética muy diferente si hay la interdependencia es difícil de sostener pero a ver se puede tener creencias diferentes y sin embargo cuidarnos mutuamente cuidarnos protegernos y permitir que los dos crezcamos porque es bueno para ambos si yo crezco y tú no ¿de qué diablos me sirve? solamente si soy una persona que requiere tu dependencia entonces me serviría para mí ser más grande que tú y que todo gire en torno a mí claro entonces sí me serviría pero si verdaderamente somos parejos tu devaluación a mí no me sirve para nada ni tu sufrimiento ni el yo tener la razón siempre así que hay un flujo insisto irregular en los roles de quien da y quien recibe pero a la larga hay una sensación de que ambos estamos recibiendo un buen valor por lo que estamos dando ahí hay una interdependencia ahí hay un compartir y por supuesto no hay sufrimiento no hay celos no hay reclamos no hay necesidad de llevar una cuenta de quien hizo que no uy pues es que yo te di 3 entonces ahora tú me debes 20 eso no pasa en una relación interdependiente ¿sale? oigan no lo puedo creer llevamos 55 minutos platicando y ya se nos fue ya se nos fue otra transmisión así que antes de irme respuesta a algunas preguntas y avisos dominicales ¿cómo le haces Sol para dejar de sentir que es tu obligación la felicidad de los demás y dar cosas? pues es que a ver nunca lo es nunca es tu obligación la felicidad de los demás tu existencia contribuye al bien de otros tu obligación no es así que ¿cómo le haces examinando por qué sientes culpa? lo más probable es que si estás en este estado es porque estás experimentando alguna forma de culpa y la culpa es la creencia de que estoy haciendo algo mal y me merezco un castigo o me merezco una forma de sufrimiento si no cumplo exacta y totalmente con las normas que están estipuladas espera la felicidad es responsabilidad de cada quien yo trabajo por mi felicidad y la comparto con mi esposa y ella trabaja por su felicidad y la comparte conmigo y entonces saben que es maravilloso cuando la felicidad de ella y la felicidad mía se suman cuando resulta que yo no soy responsable de que ella sea feliz ni ella de que yo sea feliz yo cumplo con mi sentido de vida y ella con el suyo y luego ¿qué creen? lo sumamos y está increíble cuando puedes sumar dos sentidos de vida y dos felicidades las creencias las creencias religiosas lo inculcan mucho hay que tener cuidado con las creencias religiosas sí Corina la clave piensas es hacernos responsables de nosotros mismos así es Claudia somos dependientes no solo en la pareja podemos ser dependientes de los padres los hijos si nos encontramos en ese punto ¿cómo se da el primer paso para dejar de serlo? yo siempre creo Claudia que el primer paso para dejar de ser dependientes o para dejar de estar en un estado de sufrimiento es aceptar el duelo que implica la renuncia porque cada vez que tú tomes una decisión que te saca de un patrón en el que llevas viviendo un tiempo vas a perder los psicoanalistas llamamos a esto ganancia secundaria o sea si yo estoy en un rol de víctima por ejemplo como hablábamos hace rato yo tengo una ganancia secundaria me protege a lo mejor de mi propia inseguridad o de tenerme que esforzar para ganarme lo mío si yo salgo de este patrón a ver el primero que pierde voy a ser yo voy a perder creencias confort así que los micros o macro duelos que se desprenden de estas decisiones es algo con lo que la mayoría de la gente no quiere lidiar pues los duelos producen dolor entonces yo lo que diría Clau es primero hay que confrontar el duelo que va a implicar cambiar dejar de hacer lo que estás haciendo y romper el triángulo del drama romper las relaciones de dependencia codependencia vas a sufrir pero esto es un maratón ¿saben? es un maratón esto no es una carrera de 10 metros a eso me refería hace rato cuando les decía a ver cuando te das cuenta y empiezas a cambiarnos a regla en dos días si llevas 20 años tomando decisiones que han puesto tu vida en jaque si la puedes arreglar en dos o tres date por bien servido es un buen es un buen trato si después de 20 años y 30 años de estar en sufrimiento en dos o tres la puedo arreglar es un buen trato pero no se engañen la vida no se arregla en tres simples pasos porque ya nos dimos cuenta ¿no? ¿qué opino de la situación de un país de Suecia Lucy en donde la población llega a un punto de independencia en donde ya no hay interés por crear vínculos afectivos y o de comunicación con alguien y todas las consecuencias que esto conlleva no creo que es saludable es el caso también de algunas partes de Japón las más las ciudades más grandes de Japón no me parece que no es lo más saludable el modelo muégano México es el otro extremo y tampoco es saludable ¿no? eso es muy chistoso de los seres humanos porque caramba siempre tenemos que estar en los extremos del todo o nada ¿no? ¿hablar de otras parejas que tuviste en el pasado con tu pareja es adecuado? no lo sé Gaby creo que depende de cómo se tiene esta conversación y para qué es una conversación que puede generar malestar y celos pero hay parejas muy sólidas muy interdependientes muy saludables que por supuesto que pueden hablar de sus relaciones pasadas y hasta reírse ¿no? y es padre entonces más bien yo vería cómo es el vínculo también Marisela cuando sientes una fuerte tristeza no puedes ayudar a los demás a solucionar sus problemas se le puede llamar codependencia se le puede llamar dependencia bueno, no, sí por supuesto sí se le puede llamar codependencia porque de alguna manera está siendo dependiente de los problemas del otro y está sufriendo porque el otro no arregla sus problemas y de pronto tú te haces responsable del sufrimiento del otro ¿ves? hola, hola, hola Vianney hola Gaby no importa que vayas llegando qué bueno que llegaste Gretel hola ojalá toque temas pero no enfocados a la pareja sino en general a las relaciones humanas de hecho por eso le estaba un poquito renuente a tocar este tema hoy y sí creo que voy a tomarme un tiempo ya para no hablar de relación de pareja vamos a empezar a hablar de otros temas y luego volvemos a esto bueno una hora con un minuto ya saben cómo es esto ahorita que terminemos la transmisión sigo Gaby hola gracias por gracias por conectarte les mando muchísimos saludos a los dos y a sus maravillosos hijos este ya saben que ahorita me conecto y contesto siempre todo de alguna forma u otra avisos dominicales y por supuesto que sí voy a hacer comercial oigan tenemos un curso de relación de pareja aquí en Humanamente tenemos un curso de relación de pareja que se llama la ciencia de hacer pareja lo tenemos este domingo que viene la fecha es 11 este domingo es 11 sí efectivamente lo tenemos el domingo 11 tenemos lugares vengan miren no es terapia de pareja porque no es no es la idea de este curso no es que ustedes salgan con todos sus problemas solucionados pero yo soy muy creyente de la idea de que tenemos que entrenarnos para poder hacer las cosas con eficiencia entonces el curso que desarrollé eso es lo que intenta hacer es un entrenamiento para que desarrollen estas habilidades relacionales de las que platico tanto acérquense porque de verdad les va a gustar y les va a servir a ver me preguntan mucho si el curso se tiene que tomar individual o en pareja se puede tomar individual o en pareja han venido personas solitas que han tronado o no tienen pareja o en fin y quieren aprender oigan es válido si vienen en pareja es una dinámica diferente ¿no? definitivamente tenemos que instruirnos para poder obtener los resultados que queremos si yo quiero hacer buenos negocios no nada más porque se me ocurra que quiero ser negociante lo voy a hacer necesito aprender cuando menos ideas básicas de economía de finanzas de administración básicas ¿no? bueno pues una relación de pareja es igual y a veces nos preguntamos ¿por qué no está funcionando? pues realmente no está funcionando porque no tenemos estas habilidades relacionales entonces sí tenemos un curso acérquense hoy metimos ay donde se ahí está hoy metimos esto es mi twitter y esa es la página de humanamente ahí está toda la información que quieran sobre nuestros cursos nuestros artículos nuestros videos acérquense ¿vale? en facebook también estamos publicando continuamente todo lo que hacemos otra herramienta que sirve mucho es la meditación tenemos un curso fantástico de meditación más que un curso es una experiencia de larga duración y larga profundidad o intensa profundidad que la vamos a tener el primer fin de semana de diciembre es una experiencia de más de ocho horas de duración no no es retiro pero si es de todo el día así que tanto para personas que ya saben meditar como para quienes se están introduciendo en esto tener conciencia de uno mismo claridad mental paz ayuda un montón no solamente en nuestra vida individual sino en cómo establecemos relaciones con los demás así que bueno ahí también hay otra herramienta los dejo sigamos en contacto el lunes que viene nos vemos me gustaría hablar de un tema que me han estado pidiendo y tiene que ver con con cómo nos movemos con nuestras emociones nuestros sentimientos la introversión la extroversión y quiero ligarlo mucho al tema de superar nuestras limitaciones superar nuestras características que a veces no son limitaciones entonces si vamos a hablar de introvertidos extrovertidos vamos a hablar de cómo es trabajar nuestras fortalezas para ser más fuertes en fin se va a poner padre nos vemos por aquí el lunes de la semana que viene cuídense mucho tengan bonita noche y como siempre seguimos aquí nos vemos